Ahora observamos como la plantilla celestial es purificada, envuelta por la energía divina, alineada, energetizada. Finalmente observamos a la plantilla yo soy, como es purificada por la energía divina que la envuelve, la alinea, la limpia. Ahora observamos la limpieza, purificación y alineación de todos los chakras galácticos y plantillas en todos los niveles. Todos los chakras del cuerpo causal y plantillas en todos los niveles. Todos los chakras de ascensión y plantilla en todos los niveles. Yo soy pidiendo su limpieza, sanación, alineación, apertura, activación, sincronización. Reconexión con el cordón de plata, reparación y llenado de luz divina. En todos los seres de luz de esta tierra y los chakras debajo de la espalda, en todos los niveles y en todos los chakras. Todos los complejos de chakras, canales, conexiones y plantillas alrededor de todos los sistemas. Yo soy pidiendo su limpieza, sanación, alineación, apertura, activación, sincronización. Reconexión con el cordón de plata, reparación y llenado de luz divina. En todos los seres de luz de esta tierra y los chakras debajo de la espalda, en todos los niveles y en todos los chakras. Todos los complejos de chakras, canales, conexiones y plantillas alrededor de todos los sistemas. Yo soy pidiendo su limpieza, sanación, alineación, apertura, activación, sincronización. Reconexión con el cordón de plata, reparación y llenado de luz divina. En todos los seres de luz de esta tierra y los chakras, en todos los niveles y en todos los chakras. Todos los complejos de chakras, canales, conexiones y plantillas alrededor de todos los sistemas. Chakra de la coronilla, complejo de chakras y sistemas de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del tercer ojo, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra de la garganta, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del corazón, complejo de chakras y sistemas de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del plexo solar, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del vientre, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra de la raíz, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Al centro de la tierra y más allá. Yo soy pidiendo su limpieza, sanación, alineación, apertura, activación, sincronización, reconexión con el cordón de plata, reparación y llenado de luz divina. En todos los seres de luz de esta tierra y los chakras debajo de la espalda, en todos los niveles y en todos los chakras. Todos los complejos de chakras, canales, conexiones y plantillas alrededor de todos los sistemas. Yo soy pidiendo su limpieza, sanación, alineación, apertura, activación, sincronización. Reconexión, reconexión con el cordón de plata, reparación y llenado de luz divina. En todos los seres de luz de esta tierra y los chakras debajo de la espalda. En todos los niveles y en todos los chakras, todos los complejos de chakras, canales, conexiones y plantillas alrededor de todos los sistemas. Yo soy pidiendo su limpieza, sanación, alineación, apertura, activación, sincronización. Reconexión con el cordón de plata, reparación y llenado de luz divina. En todos los seres de luz de esta tierra y los chakras debajo de la espalda. En todos los niveles y en todos los chakras, todos los complejos de chakras, canales, conexiones y plantillas alrededor de todos los sistemas. Gracias. Gracias.